Intervenida la Alcaldía de Ojos de Agua en Comachagua. Intervenida la Alcaldía de Ojos de Agua en Comachagua. Intervenida la Alcaldía de Ojos de Agua en Comachagua. La Secretaría de Salud acepta el error administrativo ante la falta de pagos, sin embargo asegura que las planillas se cargaron y los pagos se acreditarán en este día. En este momento aquí tengo todos los F-01 que son el procedimiento administrativo que realiza la Secretaría de Salud para el pago de todos los empleados sobre el incremento que había sido autorizado por el Presidente de la República algunos meses atrás. Ya todas estas acciones ya fueron realizadas y esperamos como lo habíamos anunciado del día viernes que este día lunes, hoy por la tarde y durante el día martes se completen los pagos a todo el personal de salud. Empleados que trabajaron combatiendo la plaga del gorgojo protestaron porque les adeudan dos meses de salario en el Instituto de Conservación Forestal. Le damos gracias al señor porque la plaga se ha detenido en su totalidad y nos corrieron porque ya no hacía falta mucho personal, pero hombre tenemos hambre, lo que estamos manifestando aquí es el pago de dos meses que nos deben. ¿Cuánto es? Dos meses. ¿Cuánto es por todo? Son motoristas de carros, motosierristas de motos, son ayudantes y son vigilantes ambulantes y también técnicos. El 81% de los aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras llegaron a someterse a las pruebas de aptitud, al menos unos 2.800 a nivel nacional no se presentaron. Para los aspirantes que tenían que presentarse en la prueba de la mañana que eran los de junio tenemos un 81% a nivel nacional, 84% a nivel de ciudad universitaria. Y por la tarde los aspirantes que se tenían que presentar para el proceso de septiembre tuvimos una mejor asistencia, 94% a nivel nacional y 94% aquí en ciudad universitaria. Poca afluencia de gente revisando los vehículos en las instalaciones del Infop para el feriado morazánico. Los transportistas tienen hasta el viernes para revisar sus unidades de transporte. Hemos tenido un baja verdad para la afluencia que normalmente se establece en Semana Santa o ahorita en Navidad que vamos a tener también una demanda extraordinaria. Relativamente lo que sí podemos ver que al inicio que estuvimos venía muy poco y ahorita que ya solo falta esta semana porque relativamente el viernes terminamos es cuando vienen más autobuses. Si pueden ver aquí hay otro bus, hay otros tres buses, otros acaban de ir, taxis han venido también y casi todos como normalmente somos los hondureños dejamos todo por último. Resumen importante a la hora les informó Mariel Arteaca.